Mira que te lo he dicho, que no entres al vídeo porque luego yo no quiero tener ningún tipo de responsabilidad. Pero bueno, ¡empezamos! Bueno, pues ya has dado el paso, aquí ya no hay vuelta atrás, ahora ya sí que la has liado. Hoy vamos a contar el Moodmaster, el nuevo, ¿vale? El GWG-B1000, vaya referencia que tienen, que es complicado de contar. Y vamos a hablar de ello en tres vídeos por lo menos porque vamos a verlo con detenimiento. Este modelo yo creo que hay que prestarle atención. Bueno, es un Moodmaster y antes de empezar vamos a explicar qué es un Moodmaster. Bueno, un Moodmaster es una línea, una nueva línea que ha abierto Casio, que corre paralela a la línea Master OG. Y alguno me dirá, bueno, de los nuevos, pero un Moodmaster, ¿eso qué es? La línea Master OG es la línea profesional de Gershawk. Es decir, son relojes que están dedicados para soportar ciertos ambientes de trabajo y que engloban, por tanto, varios tipos de trabajo. Por ejemplo, este que está aquí. ¡Hala! ¡Que lo tiro! ¡Oh, hostia! Este que está aquí. Pues este, por ejemplo, es el Rayman. Pues este es un guardabosques, pues un policía, pues un militar, es decir, un excursionista. Aquí hay un montón de posibilidades en este Master OG, ¿vale? Todos los Master OG, como sabéis, tienen detrás una figura, tienen una mascota. En este caso, los Moodmaster de entrada no. Pero, por eso digo que corren, y aparte es Moodmaster. Y aquí es Rangeman, Lundman, Fisherman. Es decir, hay un montón de modelos que terminan en man y que es la diferencia. Dicho esto, vamos a continuar explicando un poco las tres generaciones, lo que ha habido aquí. Y digo tres generaciones porque alguien me dirá, bueno, pero es que hay más modelos. Perdona, hay más modelos y yo tengo uno, ¿eh? Pero solamente vamos a hablar de la punta de lanza de estos modelos. Solamente eso. Vamos a considerar esos tres modelos como clave de la línea. Y luego los demás son sucedáneos más económicos para que la gente pueda acceder a ellos. Porque realmente el precio, pues no todo el mundo, pues de gracia, puede acceder a disfrutar de estos modelos. ¿Vale? Bueno, empezamos con... Lo ponemos en pantalla. Tenemos el GWG 1000, módulo 5463, año 2015, y está hecho en Japón, concretamente Japón H, ¿vale? Que es la fábrica. Las medidas son 59,5, 56,1, por 18, con el peso de 119 gramos. Bueno, este es el modelo más pesado de entrada, si los datos no están mal puestos. Es el más pesado y es el más grande. A mí me resulta incómodo, a mí no me gusta por eso, porque el reloj sí me gusta, pero resulta muy incómodo. Y tiene un bisel, vamos a decir, tradicional. Hay gente que lo encuentra más áspero, más duro que el resto, lo encuentra más sentido. En cualquier caso, es quien abrió la lata con un diseño muy masculino. Y este diseño lo que busca es la máxima visibilidad de las agujas, por eso llevo unas agujas anchas. Y todo cómodo de usar, en el sentido de que es fácil. ¿Por qué? Porque tiene una pantalla digital y en eso nos movemos fácilmente, sabemos dónde estamos. Y le da, pues lógicamente, una facilidad de uso y una información mayor. Bueno, todo eso en cristal de zafiro, todos los modelos, y eso hace que el reloj, bueno, pues sea más que visible. Índices grandes, lógicamente, donde vemos para no tener errores, los índices en numeración, que lo que hace es poder ver dónde está, aunque el reloj esté girado, sabemos dónde estamos. Sin embargo, si fuesen todos los índices, simplemente marcas, nos perderíamos. Eso es un detalle también importante en estos modelos. Bueno, luego tenemos el GWG2000, que es el que yo tengo, con módulo 5, 6, 7, 8, año 2021, que es realmente el mismo módulo, lo que pasa es que lo han metido en una caja como más, bueno, como más, no, más lujosa, mejor terminada y más elaborada, ¿vale? Con ciertos materiales nuevos. Este módulo, te lo marca en el reloj, es hecho en Japón, japonache, pero sí que te pone que está montado en Tailandia, pero te remarca lo del módulo, como diciendo, bueno, sí, montado en Tailandia, pero ojo que te estás comprando un módulo japonés. ¿Vale? Entonces, bueno, las medidas ya he dicho, 61,2, 54,4, 16,1. Es el más bajo de caja y es muchísimo más ligero que el primero y es mucho más cómodo de la muñeca. Sí es verdad que es bastante aparatoso, pero menos que, poco menos, digamos, o más o menos da la misma sensación, pero es más cómodo de la muñeca y con menos peso, ¿vale? Sobre todo la altura de caja se nota bastante. Luego ya tenemos el que estamos hablando, el GWWG B1000, el módulo es el 5713, año 2023, también Japan H, iba a decir Japan, bueno, Japan ya me entendéis, Japan H, y las medidas de 58,7, 52,1, 16,2 y el peso de 114 gramos. Ojo el subidón de peso frente a la generación anterior, por el tema del acero, y las medidas sí que son más compactas y sí que son más pequeñas, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a esta pantalla donde vemos que es la tecnología compartida en estos tres modelos, ¿vale? Tenemos el Touch Solar, que es la tecnología que recoge la luz y carga la pila, bueno, la batería, perdón, en este caso. Luego tenemos el Touch Movement, para quien no lo sepa, es un sistema fantástico que lo que hace es, si en el caso que el reloj recibe un fuerte impacto y las agujas se descolocan, el mecanismo, él lo ajusta a su posición correcta, ¿eh? Él es consciente todo el rato de dónde deben estar las agujas y si no están, las coloca. Luego tenemos el Multibanda 6, que ya sabéis lo que es, que es que se ajusta, se coge la señal de los seis relojes atómicos y esa señal, pues, la convierte en precisión durante la noche, ¿vale? Luego tenemos el doble LED, el doble LED, pues, ya sabéis lo que es, un LED, la iluminación, que es doble en todos los casos, en todos los modelos. Luego tenemos el Smart Access, el Smart Access es la corona, y esa corona tiene la habilidad de movernos, de facilitarnos el poder hacer cosas, de datos, de ajustes en el reloj y lo hace de una forma accesible rápida. Luego tenemos el sensor V3, que es el barómetro, el altímetro, ¿vale? La brújula, todo eso lo lleva estos relojes de forma compartida. Bueno, ahora tenemos el tema de materiales compartidos, ¿vale? Materiales compartidos en el GWG2000 y el GWG o B1000, ¿vale? Que es el Carbon Core War, la caja, el núcleo de ambos es con ese material, ¿vale? El Carbon Core War, que es polímero más fibra de carbono, que es espectacular. Luego tenemos el material exclusivo total del GWG2000, que en este caso es carbono cementado. Esto lo vamos a ver en la comparativa con este modelo, ya que lo tenemos en próximo vídeo. Y es espectacular, la verdad, esos biseles que lleva el modelo. Y cuando lo ves de cerca es cuando te das cuenta de ese espectáculo, ¿eh? Porque resulta bastante increíble, sobre todo al tema de la luz, ¿vale? Es muy bueno, es muy espectacular. Bueno, ahora tenemos el material exclusivo del GWG2000, que es el tratamiento DLC, que se le da en los biseles que lleva de acero, frontales, ¿vale? Arriba y abajo. Y el DLC, pues es Diamond Light Coatting, que es una capa de protección tan dura de carbono como el diamante, se supone. Bueno, pues eso es lo que lleva para proteger de los roces. Y luego lleva polímeros biológicos. Los polímeros biológicos son lo que vamos a tocar ahora, lo vamos a ver. Alguno de vosotros ya los disfruta y a mí me parecen mejores que los normales. Tecnología exclusiva, en este caso del B1000. Pues claro, la conexión de Bluetooth, ¿vale? Y el Smartphone Link. El Smartphone Link significa que puedes operar el reloj, puedes hacer alguna de las funciones a través de él. Y eso te facilita, te lo agiliza. Ventajas que tiene, no es necesario usar la conexión de Bluetooth. No es necesario para usar el reloj. Eso es algo que los Moon Master, como relojes de supervivencia extrema, mantienen a pesar de que esa conexión. Y eso lo veremos también con detenimiento en el próximo capítulo, porque si no, insisto, esto va a quedar muy largo y muy aburrido. Bueno, dicho eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a centrarnos ahora en la esfera, vamos a colocarlo así, en una posición donde no haya reflejos o lo mínimo, que se pueda, porque es difícil. Vamos a acercarnos a la imagen y vamos a ver una cosa. Vemos que las medidas generales del reloj son más pequeñas. Sí, eso es verdad. Pero luego hay otra cosa, otra cosa que es que vemos que la esfera es más pequeña que las habituales, que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque se ha quitado los aros. Hay unos biseles de información donde el segundero acude a él, que aquí no va a acudir, ¿vale? Y entonces, claro, se reduce. Por ejemplo, los países, ¿no? El horario mundial lo teníamos en un aro, en el primero por fuera, luego dentro del cristal en el segundo, que es una mejora para mí, ya que no se raya ese aro, ya que va pintado. Y en este caso desaparece. Desaparece, pero aparece en la pantalla digital. Es decir, lo quitan del aro, lo quitan del bisel y lo meten dentro, como lo suele ser en los relojes digitales, está ahí, ¿vale? Eso lo veremos también después. Luego vemos otra cosa. La información del barómetro, por ejemplo, tiene cuando tú le pulsas, te da un valor, pero tú no sabes si ese valor es de más o menos a lo que ha habido en la anterior. Es decir, si ha bajado respecto a la última lectura que el reloj ha hecho. Bueno, pues eso te lo va a marcar en esa parte izquierda que veis, esa parte izquierda, ahí vienen los valores y esa aguja específica amarilla, como un triángulo estirado hacia arriba, esa es la que nos va a indicar esos valores. Por lo tanto, lo tenemos todo ahí. Ya tenemos dos cosas que hemos quitado de los aros, ¿vale? Y las hemos introducido en la parte digital y la otra en esa, no sé si llamar, subesfera, ¿vale? La tenemos ahí. Bueno, en el lado derecho aparece algo nuevo también, no solamente lo izquierdo y lo derecho, sino que aparece un indicador. Ese indicador nos va a marcar, junto con el segundero, el norte siempre. A menos que le metamos a mano o bien a través de la app, eso lo veremos también en el próximo vídeo, unos datos para ir en esa dirección. Porque entonces ese irá marcándote la dirección que tú quieres ir, ese triangulito amarillo, mientras que el segundero siempre marca el norte, ¿vale? Entonces es bastante bueno, bastante espectacular y a mí me ha gustado mucho, mucho, porque el reloj tiene una calidad, ahora lo vamos a ver de cerca, espectacular. Bueno, en la mano, uff, uff, fijaros, fijaros en los biseles frontales, vamos a empezar por ahí, los biseles frontales son sencillamente espectacular. Todo esto es una pieza con un gran forjado de acero con el DLC, lleva un poco de cepillado, si te dais cuenta, y hace un conglomerado espectacular, tremendo, tremendo. Vemos debajo una línea roja que la verdad le queda muy bien. Yo creo que podría ser el gel alfa, eso no lo sé, pero debe ser el gel alfa, que lo que hace es asegurar aquí, ¿vale? Fijaros en ese bisel y fijaros en el bisel que va aquí, cómo recubre, y que estos biseles son eternos, estos ya no los vas a tener que cambiar nunca, ni que pedir la pieza. Espectacular. Ahora vemos que esta parte de aquí, aquí asoma el Carbon Core War, que es la caja en sí, esta parte de aquí, que viene de dentro, asoma aquí, y vemos el polímero de protección aquí de la corona, que va bastante protegida, como veis, y embutida hacia adentro. Yo creo que incluso, de lo que más, fijaros en la línea de la corona. Y luego fijaros en la resina, el detalle de calidad, que es que este interior es rugoso, mientras que este es liso. Es decir, otra marca cualquiera hubiese hecho esto todo liso, pues aquí no hay rebabas, aquí no... fijaros qué cosa más chula. Bueno, detalles a ver, que nos saltamos de una cosa a la otra, son las cañerías. Ya sabéis que estos relojes utilizan unas cañerías de protección para los pulsadores y son antibarro, ¿vale? Adentro hay una espumación que cuando yo presiono no permite que entre ese barro, ¿vale? Y para que el botón no se desvíe, el pulsador no se vaya de lado o pueda sufrir un golpe, están estas cañerías que son espectaculares y que además en este modelo, como veis, están en todos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en este 9400 solamente lo tiene en el del sensor, el resto no. Hace sí cañería, pero es de la caja, que es una forma de abaratar. Aquí ya, como en el 9500, pues lo tenemos aquí dispuesto en todos los pulsadores. Bueno, el pulsador, la cabeza del pulsador, si es verdad, que a alguien le podrá gustar más o le podrá gustar menos, porque luego ya cada uno tiene un dibujo bastante peculiar, pero que es antideslizante y que funciona muy bien, ¿vale? Es que ese dibujo es de nueva factura y no lo conocía. Otra cosa espectacular es la corona, que también en el GVLG2000 está trabajada así en lo que parece metal, no me quiero engañar, y sí, es metal, porque a veces el tacto con el tratamiento, que yo supongo que aquí también llevará DLC, igual que lo lleva aquí. Y, bueno, pues lo veis que en este lado lo mismo. Fijaros ahora en el sensor, aquí vemos otra vez la caja del Carbon Core War, vemos aquí el protector, que aparte está muy bien resuelto, porque al ir atornillado no va a haber problema de golpes, de que se pueda soltar esa pieza. Fijaros en la rejilla que viene del sensor ahí, bastante disimulada, bastante protegido el sensor a la vez, y también bastante abierto para que las mediciones sean mejores. Bueno, tornillos pasadores, aquí tenemos esta orejera, vamos a llamarla así, que lo que hace es que el reloj esté centrado en la muñeca y también se acomode en muñecas grandes o pequeñas, porque si la muñeca es pequeña, aquí queda mucha voladura y hace que el reloj sea incomodísimo, se mueva, o sea, quedaría fatal. Bueno, más cosas. Bueno, la esfera, el diseño de la esfera, que hemos hablado hace un momento de ella, es muy bonita, está muy trabajada, tiene muchas alturas. Fijaros en las alturas del reloj, fijaros en los índices que bien marcados están. Ahora luego lo veremos en la oscuridad, que es que es muy espectacular este reloj. Este reloj es mejor no verlo, porque si lo ves, pues eso. Entre el cristal de zafiro, que lleva antirreflejos como todos los Woodmaster, el diseño que es, que es una maravilla cada pieza de dentro. El panel solar, lógicamente, ni se ve, aunque esto es semitransparente y el panel solar está debajo. Vemos que el LCD es de alta calidad y lo digo porque aunque está invertido, para que rime con el diseño, realmente se ve muy bien. Hasta yo lo veo bien. Y eso que es más pequeño el reloj en sí que el 2000, por ejemplo. Notoriamente, además, ya lo veremos en el próximo vídeo. Bueno, botón pulsador frontal de luz, como siempre, con el mismo sistema, cañería también, es que el reloj no tiene desperdicio. Aquí en las correas, fijaros que son de nueva factura también. Ahora vamos a verlas con detenimiento, que es que merece mucho la pena. Bueno, aquí tenéis el Mood Resist, que te lo pone ya a la entrada, triple sensor, multibanda 6 y Touch Solar. Aquí tenéis la tecnología que más destaca y, por lo tanto, se convierte en un reloj autónomo. Insisto, por mucho que se conecte, sigue siendo autónomo y eso yo creo que es la base de un reloj de supervivencia real. Me encantan las espadas, me encanta cómo el segundero marca con precisión todo. Fijaros ahí, cómo lo marca con precisión. Esto es una cosa que me fijé también cuando recibí el 2000 y lo clava, literalmente lo clava. Cuando hay un reloj que tiene un cierto desfase, uff, yo no soy de aguja, pero es una de las cosas que más me echan para atrás en este tipo de relojes cuando veo eso. Bueno, la caja lleva unos tornillos espectaculares, para que luego digáis que Casio no hace caso. Antes, hace años, se quejaban de eso y fijaros, ¿no? Bueno, trabilla de acero, de las buenas, bien, bien, porque esto está muy bien. Esta es ya conocida, pero es doble y es de acero y es de altísima cálida y dureza, ¿vale? Vamos a leer aquí, que eso sí que no lo he leído. Pero sí, mira, aquí también, gracias a Dios, pone Casio Japón. Ahí lo tenéis, maravilloso. Bueno, fijaros que sigue siendo un estilo, y eso también, insisto, lo veremos en el próximo vídeo, el estilo Moodmaster sigue estando ahí. Aquí te viene todo lo que tiene, como suele ser, los números de serie, los números del tema de... Iba a decir de... sí, sí, de Bluetooth, de Bluetooth. Digo bien, de Bluetooth. ¿Vale? Detrás de las orejeras se esconden los tornillos. Hay una cosa que yo sí critico de todos estos modelos, veis que están ahí, que esta parte de aquí, aunque no tiene... Aunque apoya poco, ¿vale? Apoya lo justo, pero esta parte de aquí yo os recomiendo cuando tengáis estos relojes, o que ya tengáis de los Moodmaster, que lo tengáis muy limpito. Muy limpito, muy limpito, muy limpito. ¿Por qué? Porque si no, la arena que quede ahí va a rayar la caja. Que alguno dirá, bueno, pero es que no se ve, ya, pero yo sé que está ahí, ¿vale? Entonces, esto, con cuidado, siempre limpio, por favor. Y bueno, ya tenéis arenado, fijaros que va arenado en los laterales, y en el medio va cepillado, y ahí vemos el Japan H maravilloso, que nos gusta tanto. Porque es que esto nos encanta, ¿no? Esto es un plus también para comprar este reloj, ya no se ve cosas fabricadas en Japón. Bueno, me encanta el verde, es un verde que no sabría decirte, no sé si es un oliva o casi, pero queda conjuntado, queda discreto, se puede poner con más ropa. Es gruesa la correa, es gruesa, pero es a la misma vez cómoda, y eso lo da los nuevos compuestos, que eso no se disfrutaba tanto antes. Es muy importante esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a verlo en la luz, que eso nos va a encantar, y luego seguimos con el tema de la muñeca. Bueno, ¿qué os puedo decir? El lume es muy intenso, yo creo que lo han mejorado un poco al respecto del resto, y yo creo que ya lo estáis disfrutando, ¿no? Lo estás sintiendo, ¿no? El lume, no lo voy a acercar nada más que con la mano así, para que lo veáis, lo voy a separar un poco para que tenga más definición. Vale, bueno, pues si te quedases sin, tienes el recurso, ya sabéis cuál. No lo había visto, he prometido que no lo había visto. Le voy a dar otra, venga, vámonos. Madre mía, venga la última, que no quiero abusar, ahí. ¡Oh, qué cosa más bonita! Bueno, 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 madre mía, cada vez me gusta más, esto es una enfermedad. Bueno, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Por favor, ve los vídeos de cien en cien veces, porque si no, no voy a poder afrontar mi vida. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos la muñeca. Hemos dicho que era el más pequeño de la saga, de la punta de lanza, es decir, de los modelos mejores. Sí, lo es, y lo vamos a ver aquí en un momento. Me lo pongo, me lo permitís. Me lo he puesto y sin falsete, puesto de verdad, ahí, porque este lo puedo poner sin estropear nada. Eh, no se nota que lo llevas. En mi medida de muñeca es que es perfecto. De hecho, es más cómodo que el 2000. Sí, yo creo que sí. Estéticamente, para mi medida de muñeca queda mejor, más compacto. Es una brutalidad este reloj, señores. Esto es una demostración de poder de Casio, de que Casio fabrica relojes. Porque Casio, ¿sabéis a qué se dedica? Fabrica relojes. No fabrica apósitos de móvil en la muñeca. ¿Eh? ¿Vale? Porque os quede claro. Pero fijaros qué bonita es la esfera, lo trabajada que está, tanto el fondo, todas las agujas, todos los indicadores de batería. Por ejemplo, en rojo, en low, el segundero en amarillo, con esa puntita que se ve en la oscuridad, para no perder detalle en ninguna circunstancia. Donde prima la visibilidad y la resistencia, un reloj masculino para aventuras de verdad. Para no tener que estar con el móvil todo el día, conectado, ni me ha llegado un mensaje, ni no sé qué. Porque cuando estás en la aventura, cuando estás en la realidad, sinceramente, mal, me estoy poniendo mal con el reloj. Bueno, ya sabéis que este reloj está aquí, gracias a la gratitud de Baroli, que nos envía relojes para poder mostrarlos. Baroli tiene una web estupenda, que además tiene una atención estupenda, que te puedes consultar en línea, puedes consultar, pues, escribiéndoles ahí directamente. ¿Qué quieres que te cuente? Te da garantías extendidas, garantías extendidas. Las personas que están en Baroli saben lo que venden, no están allí por casualidad. Y, bueno, pues, puedes insertar el código GES, que es un eurito de descuento, para saber que has llegado desde aquí. Es un eurito nada más, pero es un apoyo muy grande para el canal, para que podamos seguir disfrutando de estos aparatos aquí en el canal. Que de otra manera, pues, sinceramente, no sería posible traer todas las semanas, pues, un reloj, ¿no? Es imposible, lo entendéis. Bueno, espero que me contéis qué os parece el reloj. Yo solo puedo deciros que me encuentro hasta mal. Me dan hasta un poco de mareos con el reloj este. Es más compacto, más bonito, más duro, más resistente de cara a futuro, más útil, va. En fin, que casi siempre nos la cuela. Un abrazo y nos vemos, como siempre, lo más pronto posible y seguiremos hablando. Quedan como dos vídeos más de este aparato, ¿eh? Un abrazo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!